Señores, soy americano, lo llevo en el alma En América, toda la vida Ah, usted no, ¿en qué edad? No, pues desde los 7 o 8 años, llegué a la división de menores de América Y después, ¿cuándo te fuiste y por qué te fuiste? Me fui cuando el equipo descendió, lastimosamente por decisiones administrativas, momentos muy difíciles del equipo Consideraron que los jóvenes que teníamos ahí, no estábamos listos para quedarnos en el equipo ¿Cuántos se fueron en esa época? ¿Cuántos se fueron? ¡Uf! Por ahí unos 15, 20 jugadores Es decir, cuando la América desciende, imagino que dentro de todo el apretón económico, lo primero que votan es por cortar inferiores Sí señor, era un mandato de la junta directiva, no invertirle más a las divisiones menores De hecho, el equipo tiene esa reestructuración hace unos 3 o 4 años Que para mí es un motivo de mucha alegría ver cómo las divisiones menores ahora se han ido conectando con el equipo profesional Porque padecí de ese desorden Y fui, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra una víctima de lo que estaba pasando en la institución Y por lo cual se perdieron muchos buenos jugadores ¿Siempre como volante de primera línea? Sí señor ¿Qué técnico estuvo, Julián? Tuve Oscar Sandoval, Agua Macardona, Chileno Molina, Juan Carlos Grueso Wilson Piedradita, Eduardo Gómez, Gil Maraponta ¿Cuándo te vas de América te entregan tus derechos, imagino? Sí señor, salí con los derechos en la mano ¿Te vas de una vez para Chile? Perdón, ¿para Finlandia? No, estuve en Ecuador en la segunda división, después ya fui para Malta y los últimos dos años en Finlandia ¿Y en Finlandia cómo te fue? Muy bien, gracias a Dios, creo que los tres años que estuve en Europa fueron de muchísimo crecimiento Mucha continuidad, gracias a Dios, fue lo más importante, crecimiento deportivo personal ¿Quién te acerca a la América de nuevo, Julián? Me trae mi empresario, Juan Carlos Torres Juan Carlos Torres Cuando te plantean la opción, ¿lo piensas aún con la espinita de que te sacaron y te fuiste o no lo pensaste para nada? Ni un solo segundo O sea, ¿de una? Sí señor, la verdad que para mí era un sueño Yo ahorita estoy cumpliendo el sueño que no cumplía los 20 años Que era estar en el plantel profesional Y estoy viviendo ahorita lo que siempre soñé por 12 años en las divisiones menores Cuando llegaste, bien sabes que las redes, que son una cosa tenaz Pusieron mucho en duda, ¿no? ¿Quién es Sierra? ¿Quién es Guevara? ¿De dónde viene? ¡Un jugador de Finlandia! Y sales con las primeras tres jornadas y te ha ido muy bien Sí señor, yo creo que es natural Es natural que el hincha dude Porque de pronto no tengo un nombre construido aquí en el fútbol colombiano Pero sí venía con mucha hambre, vengo con mucha ilusión Vengo con mucha continuidad Y solamente quiero aportar lo mejor de mi fútbol y de mí como profesional Una pregunta aquí entre nos ¿Ya estabas mamado en Finlandia? No, no señor, la verdad que estaba bien Estaba bien, tenía posibilidades para seguir en Europa No solamente en Finlandia Pero América me movió el piso Esa es la más sincera respuesta que puedo dar Porque era cumplir el sueño por mi familia Y era la mejor decisión que pueda tomar ahora Y en la otra que tengo, Parico, mi resto de compañeros que quieren preguntar todos Es Los partidos que te he visto, he visto la gran condición que tienes Jugador sobrio, levanta la cabeza, zurdo Pero que por ratito le cuesta, no sé si el exceso al manejar la pelota La distancia ¿Tiene que ver eso con el fútbol en Finlandia? ¿Con que te quieres adaptar de nuevo al medio nuestro que es un medio muy rápido? ¿O algo diferente? No, me ha pasado dos, tres ocasiones Sobre todo en el partido en Alianza Que todavía me la están cobrando un poquito Pero fue más un poco de exceso de confianza Creo mucho en mis capacidades Y de pronto me excedí un poquito Soy autocrítico de mi trabajo Soy el primero que se autoevalúa Y sé que son cosas que no me pueden pasar Tengo que adaptarme lo más rápido posible al ritmo De aquí del fútbol colombiano Para cada vez cometer menos errores Julián, buenas tardes De esos jugadores que se fueron con usted en el año 2011 ¿Qué jugadores hoy en día están en otros equipos, en otras ligas? ¿Qué dejó ir a América en su momento? Julio Murillo, Jamerson Rivera Jugaba con nosotros recién advenido en Cúcuta Y jugaba con nosotros en la primera Estaba Jamerson, Benny Gómez Julio Murillo, que hasta están en Magdalena ¿Julio César Ortiz estaba ahí? Sí señor, Julio César Ortiz Después de él, con la oportunidad de quedarse con el club profesional Estuvo Jarlín, el atacante Jarlín Quintero Jarlín Quintero Sí señor, está en el fútbol de Venezuela Estaba Estío en Pretel Que ahorita está por Patriota Sebastián Perdomo Sebastián Perdomo, el lateral que estaba en Malta Y que vino a prueba de América Sebastián Perdomo Correcto, Sebastián Perdomo Mucho, Robert Sánchez Fernanda Vera Dos jugadores de muy buenos De excelente calidad Que, afortunadamente, se perdieron para América Julián, buena tarde ¿Usted es un verdadero 5, como se dice en Argentina O por allá en el sur Volante de marca 5 O su respuesta de individual futbolística ¿Cuál es real? Bueno, yo me considero un jugador Con la suficiente capacidad para realizar ambas labores Si lo que me pide el técnico es que esté sólido Únicamente en la mitad como volante 5 Realizando una tarea netamente defensiva Lo hago con todo el gusto Y si me pide, como en el caso de ayer Que tenga un poco más de despliegue Y pisar un poco más el área Como ayer contra Patriotas Y por algunos pasajes contra Tolima También lo hago O sea, que haciendo ambas funciones Me siento cómodo ¿Usted no ha enfrentado todavía un volante de creación neto? De aquellos 10 a la usanza de la época antigua Que llamaban ese volante conductor Porque Alianza no lo tiene Tolima no lo tiene Y el Patriotas tampoco lo evidenció ¿Cómo tomar referencia a ese volante conductor Que lo tiene otros equipos Como por ejemplo el Junior Que viene el próximo domingo? Creo que es un tema de comunicación Cuando ambas líneas están conectadas La línea defensiva y la línea de los volantes Creo que se empieza a tomar referencia Hay que ser muy disciplinado tácticamente Para evitar dar espacios a esos jugadores Que son de muy buen PA Y que te pueden hacer daño en cualquier lugar La ventaja suya del volante ahora 5 El volante moderno de marca, de contención, de tapón Como le quieran llamar para el caso lo mismo Es que tenga técnica y sepa con el balón Y sepa sacar el equipo, ¿no? Sí señor Por lo antes mencionado Lo que ustedes comentaron Que los 10, los volantes 10, 10 netos Ya no se ven mucho Creo que ahora es una función vital De nosotros los volantes Que jugamos en la parte defensiva Como los volantes 5, volantes mixtos Que tengamos buen pie Y que seamos capaces de construir el juego ¿Y esperaba que calara tan rápido En el esquema del profesor Pecoso Castro Y con muy buena visión Y comentario del periodismo deportivo? La verdad tenía mucha ilusión Confiaba mucho en mi capacidad Sabía que adaptándome rápido Y obedeciendo y siendo ordenado Y aplicado para lo que quisiera El técnico iba a tener una oportunidad Gracias a Dios se está dando más rápido De lo que esperaba Pero apenas está comenzando Hay que seguir trabajando muchísimo Para seguir mejorando Dialoga mucho con Sierra Porque se están compenetrando seguidamente Sí señor Constantemente Estamos charlando Antes del partido Durante la concentración Comenzamos Cómo vamos a jugar Estamos cada vez mejor En la relación personal Creo que también es importante Es un grupo Que está homogéneo Un grupo que está unido Comprometido Y eso se está evidenciando En la campaña Esa que me duda Usted tiene estudios Universitarios Tiene estudios Que ha hecho aquí en Cali Profesional en Cali Realizó este sexto semestre Administración de Empresas Ah ya Administrador de Empresas Con razón está fluido Y habla muy bien Lo felicito No, muchas gracias Pues le cuento Que usted hace parte De unos jugadores Que están por fuera del país Que contó Entiéndame el mensaje Como se lo quiero decir Que son para nosotros Perfectos desconocidos Pero rendidores Como usted Como Sierra Y por eso le doy la razón A la hinchada Como usted también lo dice ahora Julián No tiene la gente Por qué conocerlo ¿No? Sí, sí Es entendible Esto es normal Que no Se encontraba Fuera del radar Pero Los caminos De las personas No siempre son los mismos Como lo he dicho Anteriormente No solamente En el fútbol Sino en cualquier ámbito Profesional Y de la vida misma A veces Las cosas no son Como uno quiere Sino que hay que salir A buscar las oportunidades Por otras partes Y Ahora se dio mi momento De regresar a América Con más madurez Con mayor crecimiento En lo deportivo Y en lo personal Y gracias a eso Está dando todo De la mejor manera Y lo bueno Otra vez comiendo En casa Y comiendo casero Lo que hace años No hacía ¿No? Sí La verdad Se extraña mucho Mucho La comida De hasta Y ahorita Muy contento De poder estar Más que todo Cerca de la familia Correcto Listo Julián ¿Les han dicho algo Internamente De alguna posibilidad De cambiar el horario El domingo O no han tocado ese tema? No La verdad Desconozco el tema ¿Ha tenido la oportunidad De ver al Junior? Sí Claro Por supuesto ¿Cuál es su consejo? Creo que Hoy por hoy Uno de los mejores Equipos del club Colombiano Con un trabajo Ya de De bastante tiempo Dos, tres temporadas Casi Teniendo los mismos jugadores Un equipo rápido Que tiene bien la pelota Apreta en zona alta De la cancha Así que tenemos Que estar preparados Y Así que hacer un partido Perfecto Julián ¿Cómo te va con el gol? Escuchar a Julián Hablar del rival así Implica Que usted No solamente Pecoso Que es un tipo Usted muy estudioso También del fútbol Julián Yo soy Adicto al fútbol La verdad Que vivo 24 horas Para el fútbol Y En todo el sentido De la palabra Desde De ver muchísimo Fútbol Como Estudiarlo Aprendernos Porque Algún día También quisiera Transmitir Lo que pueda conocer Lo que pueda aprender Durante mi carrera Perfecto O sea que dentro De unos 10, 12, 15 años Vamos a tener técnico El técnico Guevara Posiblemente Porque no Pues Julián Muchas gracias Por atendernos Nos encanta Que le esté yendo bien Es un muchacho Humilde, tranquilo Y el tono Vallecaucano Es inconfundible Donde lo ponga Muchísima Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por los buenos conceptos Y por la llamada Perfecto Gracias Julián Guevara Muy bien formado Académicamente Se expresa muy bien Viene Señores Soy americano Lo llevo en el alma No No